El día que temía llegó. De nada sirve negarlo. Los helicópteros que vimos en el último ocaso representan una nueva incursión a nuestras tierras. Crecimos a la sombra de la lucha de nuestros padres y ahora parece que tendremos la nuestra propia. Pero tenemos que realizar el deber sagrado. Debemos proteger la fuente de la gracia de Dios en la tierra. La flora de nuestro valle, desde los árboles altos hasta los hongos pequeños, era desconocida para nuestros ancestros cuando llegaron. Pasó tiempo y la tragedia hasta que aprendieron el idioma de la tierra. Pero ahora legamos ese conocimiento a cada generación. La tierra ofrece todo lo que necesitamos. Está la hierba sanadora, que saben buscar cerca del agua y en caletas al resguardo. El abedul erguido y fiel puede talarse para hacer flechas. Y las amanitas tóxicas, los hongos en troncos podridos o lugares oscuros y húmedos, sirven como un potente veneno. ¡Suscríbete al canal! Clara, estoy aquí, pero nos disparan desde los helicópteros. Necesito que llames la atención de la Trinidad, como sea. Yo me encargo, puedo hacerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Los helicópteros se están acercando. Están aquí. ¡No hicimos! ¡Clara! ¿Estás ahí? La Trinidad está tomando la torre. Estamos atrapados en las catacumbas. ¡Diablos! ¡Espera! ¡Voy en camino! ¡Vamos! ¡Sacuante ataque! ¡Están muertos! ¡Háganla salir! ¡No hace nada más! Hace meses que la nieve de la montaña enterró al corazón de Kitesh. Enviamos hombres para buscar sobrevivientes y comida, pero ninguno regresó. Se oyen ruidos de los glaciares, pero desconozco si aún hay gente viva enterrada dentro. Podría ser el movimiento del hielo, pero seré la primera en admitir que parecen las voces de hombres. Tal vez los fantasmas de los guerreros del profeta aún patrullan las calles congeladas. No enviaremos más gente adentro. Tenemos que aceptar que perdimos al profeta y la ciudad, y que ahora estamos solos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vosil detectado! Jacob, se fueron. Tengo que esta batalla aún no termina. ¿Me contarás más sobre este lugar? Te lo debemos. Ven conmigo. En tiempos antiguos, nuestro profeta trajo la fuente divina a este valle. Mis ancestros construyeron Kitesh para protegerla del mundo exterior. ¿Con qué fin? ¿Qué es la fuente divina, Jacob? Un artefacto de un tiempo ya olvidado. Creemos que alberga un fragmento del alma de Dios. La leyenda dice que aquellos que contemplen la fuente recibirán la inmortalidad. Pero siempre han venido otros en busca de su poder. La Trinidad. Sí. Buscan esparcir su oscuridad por todo el mundo. Con la fuente, sus soldados serían invencibles. Entonces, ayúdame a encontrarla antes que ellos. No es tu responsabilidad. Claro que sí. Mi padre dio su vida por esto. No puedes llenar el vacío dentro de ti, Lara. Solo puedes liberarlo. Voy a encontrarla. Con o sin tu ayuda. ¡Espera! Sofía, déjame ir. Tengo que hacer lo que pueda. Derramaste sangre por nosotros. Quiero ayudar. ¿Sabes dónde está el Atlas? La catedral. En los archivos de abajo. Pero no te seguiremos hasta allá. ¿Por qué? ¿Qué voy a encontrar? Hay otros. Los inmortales. Matarán a cualquiera que quiera entrar. Mi padre cree que detendrán a la Trinidad. No puedo arriesgarme. Lo sé. Ten. Toma esto. Va a guiarte hacia la catedral. No puedo arriesgarme. No puedo arriesgarme. No puedo arriesgarme. No puedo arriesgarme en el camino. Porque un cabello no estaba buscando. Va a guiarte cantante. Gracias.